Fue que me quedé sin cigarrillos y bajé a comprar No sé discutir sin cigarrillos y bajé a comprar Le pedí que me esperara un minuto Que ahora bajo y enseguida subo Fue que me quedé sin cigarrillos y bajé a comprar Fue que no sé discutir sin cigarrillos y bajé a comprar Solo había un bar La dejé con la palabra en la boca Creo que me llamaba idiota Fue que tomé un vino Creo que repetí No más De una hora después Volví Pero ella ya Ya se había ido Fue que Que fue Fue que Fue que Fue que Fue que Fue a comprar Fue que Fue que Fue que Fue que Fue que Solo había un bar Solo había un bar La dejé con la palabra en la boca Creo que me llamaba idiota Fue que 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 me quedé sin cigarrillas y bajé a comprar Fue que no sé discutir sin cigarrillas y bajé a comprar Solo había un bar ¡Gracias!